Se acerca el fin de Semana Santo y los pescados y mariscos son los protagonistas estos días. Conmemoración religiosa con la que el mundo católico rememora la muerte y resurrección de Cristo. Durante esta fecha los locatarios de la tradicional Feria Pinto se preparan con todo para poder cubrir la demanda de productos del mar. Almejas, nosotros vamos a dejar unos 2.000 kilos más o menos, igual los maltones. Los proveedores igual tratan de ir dejando un poco más y si nos llegara a faltar tenemos proveedores que también nos pueden dejar más productos. Pero hay que prepararse bien con buenos productos para el público y atenderlo bien. Ojalá que no suban mucho los precios porque no es el problema que nosotros subamos los precios sino que viene de allá. Porque el flujo de comerciantes, de compras y todo lo que venden allá influye mucho para el subimiento de los productos. La gran circulación de este tipo de productos genera la intensificación de las fiscalizaciones en el comercio. La autoridad sanitaria llegó precisamente al principal centro de abastecimiento de la región para conocer en terreno la calidad del producto que está a la venta. Buena calidad, invitar a la ciudadanía que venga confiado a comprar en la Feria Pinto, que hemos pasado todas las barreras sanitarias, entonces pueden comprar tranquilos en la Feria Pinto. Estos ya tienen sus proveedores antiguos, uno sabe que a quién le compran los proveedores ya tienen su lugar preciso para comprar, entonces viene seguro. ¿Chaito que le hay aliento? ¿Que garantiza producto? Garantiza todo. Ya empezamos una fiscalización previa a Semana Santa, en la cual hemos hecho tres controles carreteros y en esos controles incautamos dos toneladas de melusa austral que no venían con idas ilegales porque no tenían su acreditación de origen. Cocer los mariscos antes de consumir, revisar los pescados y terminar con la creencia que el limón cuece las almejas y choritos son parte de las recomendaciones para evitar enfermedades intestinales durante este fin de Semana Santo. Los pescados no pueden estar a la venta fileteados, el pescado tiene que estar entero y el usuario puede pedir que se filetee. ¿Esto por qué? Porque si yo tengo un fileteado de pescado, no puedo asegurar que ese pescado esté realmente fresco o no. Garantía de calidad es lo que ofrecen en la Feria Pinto de Temuco. Eso sí, la recomendación es a adelantarse ante un eventual alza en los valores de los productos del mar.